Me siento, cada mi camión, cuando me escuche tu voz Y puedo sentir, y puedo escuchar tu voz No puedo mirar, y puedo decir que es Vamos, sobre la cantidad Vamos, sobre la cantidad Mi Dios, a mi ordenador Oh, por tu amor Mi Dios, a mi ordenador Mi Dios, a mi ordenador Mi Dios, a mi ordenador Y puedo sentir, y puedo escuchar tu voz Mi Dios, a mi ordenador Mi Dios, a mi ordenador Mi Dios, a mi ordenador ¿Cuántos creéis que la pobre Dios te escorre natural? ¿Cuántos creéis que la pobre Dios te escorre natural? ¿Cuántos creéis que la pobre Dios te escorre natural? ¿Cuántos creéis que la pobre Dios te escorre natural? ¿Cuántos creéis que la pobre Dios te escorre natural? ¿Cuántos creéis que la pobre Dios te escorre natural? ¿Cuántos creéis que la pobre Dios te escorre natural? ¿Cuántos creéis que la pobre Dios te escorre natural?